Es la meta de la mayoría de extranjeros que adoptan a Estados Unidos como su nuevo hogar. Y estos niños han llegado a ella gracias al esfuerzo de sus padres, porque desde hoy son ciudadanos estadounidenses. Esta es una de las 50 ceremonias de juramento de la nacionalidad que se celebraron en el país como parte de los actos por el Día de la Independencia. El escenario, las oficinas del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Los Ángeles. Donde 150 niños prometieron fidelidad y respeto a su nuevo país. Banderas en mano aguantaron el protocolo. Para después cantar el himno nacional. Escuchar un mensaje del presidente Barack Obama. Y finalmente cumplir con el juramento. Para Marta Flores del Servicio de Inmigración, el mérito de este momento es de los padres. Los papás de los niños trabajaron muy duro para venir a este día. Es por el trabajo de los papás que los niños pueden recibir los certificados de ciudadanía. Orgullosos, los menores posaron con su flamante certificado. Y sus padres se mostraron satisfechos. Flor nació en Guatemala. Y eso pues les da un respaldo mayor, no solamente para las universidades. Igualmente para que se le abran puertas de muchas cosas que solamente los ciudadanos pues tienen derecho en ese país. Mientras que para Leticia Pérez de México ya no hay pretexto para no triunfar. Que vinimos aquí a progresar y que todas las puertas las tiene abiertas para que las aproveche, que no se quede sentada en su casa. Estas ceremonias son impulsadas para concienciar a los menores de los beneficios de convertirse en ciudadano de Estados Unidos.